Inicia Coespris operativo de Juárez Bá. Se inspeccionará y aplicará normas de sanidad a negocios establecidos. Y se trabajará coordinadamente con autoridades municipales para combatir el ambulantaje y venta clandestina de pescados y marisco. Así lo dio a conocer Eloy Corral Banda, coordinador regional de la Comisión Estatal para la Protección contra el Riesgo Sanitario, la Coespris. En conferencia de prensa, Corral Banda informó que la dependencia iniciará además el muestreo microbiológico de las seis empresas distribuidoras las cuales operan en la ciudad a fin de garantizar a los consumidores la calidad e higiene de los productos marinos. El titular de esa dependencia destacó que además se tiene como objetivo informar a los consumidores para que compren las diversas especies en los centros autorizados y evitar riesgos de consumir productos contaminados o en mal estado. Este operativo tiene ante sus objetivos verificar y aplicar las normas de calidad en el manejo e higiene de las empresas establecidas que expanden los productos y prevenir situaciones de contaminación por vibra, cólera y salmonella, así como el E. coli, lo indicó el funcionario. Dentro de estas acciones dijo que la inspección también abarca a los empleados para verificar su sanidad en el manejo de los productos, para lo cual también se contará con la participación de autoridades municipales. También resaltó que productos de especies marinas que tienen una mayor demanda son el camarón, el filete de pescado provenientes de Sonora, Sinaloa, Vietnam y China. En el caso de la venta ambulante o clandestina de estos productos no se permitirá y será incautado por las autoridades correspondientes quienes aplicarán la multa y el cierre o clausura del establecimiento. Para Cambio 21 TV, Adolfo Carrillo.